El horóscopo del día en Café Caliente. Cafézosos, ahora que usted ya sabe los grandes beneficios que obtenemos al consumir el delicioso jugo de papaya, pues espero que desde ahorita, porque es temprano, todavía tenemos hora para desayunar, lo incluya en su menú. A continuación, les voy a dar a conocer el horóscopo de hoy, así es que espero estén muy atentos con lápiz y papel para que apunte muy bien lo que le depara su signo zodiacal, como también el número de la suerte. Así es que ya está atento por aquí, mi amigo, cáncer. Escucha muy bien porque tienes que avanzar con tu vida y bien lejos. Quizás no tengas claro hacia dónde te diriges, pero te sentirás que estás encaminando en la dirección correcta. Qué bien por ti. Toma las buenas decisiones y ya verás cómo te va a ir cáncer. Tus números de la suerte, 30, 21 y 05. Amigos de Leo, no será fácil llevar a cabo todas tus tareas hoy. De hecho, quizás sea una señal de que necesites un descanso. Descanso, bueno, pues tómatelo, ya era tiempo o es tiempo de hacerlo. No esperes mucho. Tus números de la suerte, 0157 y 11. Amigos de Virgo, hoy te sientes muy a gusto con un ser querido. Esa persona también se sentirá de maravillas en tu compañía. Es un buen momento para avanzar en los vínculos. Tus números de la suerte, 29, 32 y 46. Amigos de Libra, escucha muy bien, Libra, porque tienes que demostrarle a los demás tu brillo de estrella. Arriesgate y prioriza tus intereses por sobre los demás. Qué bien por ti. Tus números de la suerte, 25, 57 y 31. Scorpio, estarás en perfecta sintonía como para sincerarte con amigos. Es preciso hablar de ciertos temas. ¿Sabes qué deberías de hacer, Scorpio? Sorpréndelos diciéndole la verdad. Tus números de la suerte, 11, 28 y 26. Amigos de Sagitario, hoy tienes que abandonar ese impulso tan poderoso que no puedes controlar. Trata de evitar la tentación. Y si es necesario, busca la ayuda de un amigo. Tus números de la suerte, 4301-53. Amigos cafezosos, esta ha sido la primera parte del horóscopo de hoy. En unos momentos les daré a conocer la segunda parte.